¿Qué tal mis queridos estudiantes de Ticle R V? Vamos hoy a estudiar un hermoso pasillo, una obra más en nuestro repertorio de Carlos el Ciego Escamilla. Nene, la tonalidad original es Do Mayor para piano. Estamos en Cive Mod con nuestro Ticle R V, es decir, que estamos en la tonalidad original de la obra. Vamos con una mecánica muy sencilla como hemos hecho con obras anteriores. El pasillo tiene tres partes. Hacemos parte A, dos vecescitas, parte B, parte A y CC. Y terminamos. Para que miren las digitaciones correctas, vamos a trabajar con el metrónomo y tenemos básicamente un pulso de 100, la negra. Pan, pan, y mirar la entrada. En la entrada siempre es con silencio. Un, ta, 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 un. Es decir, que arrancamos hacia arriba nuestra plumada, pues, de mano derecha por la estructura rítmica de la obra propiamente dicha. Así que, bienvenidos. Comencemos. Dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Una vez, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Ok, vamos con la parte B. La parte B sigue estando en Do mayor. Escuchemos el metro. Dos, tres, dos, tres. Volvemos. 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 Vamos nuevamente con la parte A. Esta vez no arranca en este sol, sino arranca en este sol. Una octava arriba. El pulso, idéntico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos con la parte C y final. Módula a B emol mayor. Es decir, aquí pasaríamos... Estamos en Do. Pasamos a la emol mayor. Entonces, arranca con silencio en negra, pero las primeras negras están todavía en Do. Y esta vez. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vuelve. El silencio importante. Tres, un... Y... Final. Bueno, espero les haya servido una obra más en su repertorio. Con gusto y con cariño, Juan Eulogio Mesa para ustedes. Nos vemos, familia. Gracias.